La Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada del Vaticano presentó el resultado de dos años de trabajo meticuloso, que permitieron recuperar varios frescos del siglo IV, tesoros de inestimable valor en la restauración de la Catacumba de Domitila, la más extendida cadena de cementerios subterráneos que datan de la Roma Imperial. Unos 12 kilómetros de galerías subterráneas forman la Catacumba de Domitila, ubicada sobre la vía Ardeatina al sur de la Roma actual. Los visitantes pueden admirar los detalles de las catacumbas romanas gracias a una amplia iluminación artificial, pero en su origen, tanto los fosari, sepultureros, como los deudos, debían orientarse con antorchas o lámparas de aceite. Pese a su belleza redescubierta, algunos de estos frescos funerarios todavía no podrán ser admirados por los turistas, ya que no forman parte del recorrido abierto al público de la Catacumba de Domitila. Lo que sí podrán admirar los visitantes es un nuevo museo titulado El mito, el tiempo, la vida, conformado por trozos de antiguos sarcófagos recuperados del gran yacimiento de mármoles encontrados en el complejo pretestato, ubicado en la vía Apia-Piñatelli de Roma. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex.